Agradecerle a todo, a todas las cadenas de recuperación, porque yo cuando entré al pabellón donde el doctor Concha junto a su equipo y el doctor Gonzalo Rivera lo operaron, yo cuando ingresé con él yo sentí mucho amor, mucho, mucho amor, y sentí que mi hijo estaba siendo protegido, y no me cabe ninguna duda que han sido todas las cadenas de oraciones que se llevaron a cabo desde el momento que él ingresó a pabellón. Y yo sentí que la Virgen lo protegió, y que Jesús también a través del doctor y todo ese equipo intervino, porque ellos estaban con una disposición que yo nunca vi, me sentí en esta clínica como si estuviera en mi casa, le dije a la directora, a la doctora Chamalí, que está aquí a mi izquierda, que me acompañara, porque ella es la directora de esta clínica y de verdad máximo se ha sentido en casa, igual yo. Es difícil, muy difícil decirle a un niño de 14 años que va a ingresar a pabellón y que le tienen que sacar un tumor de su cabeza. Pero mantuvimos siempre la calma y él estuvo siempre contento hasta las 11 de la noche del día jueves antes de la operación. Muy feliz, rodeado de sus amigos del colegio, de sus profesores, de toda su familia, por supuesto. Así es que estuvo muy contenido emocionalmente, y yo estoy convencida que ha sido por todo el cariño de todo un país que nos ha apoyado con tanto amor. Y yo quise hacer esto porque yo no conozco a todo el mundo que me escribió, no conozco a todo el mundo que rezó por mi hijo, y yo quiero que cada uno de ustedes sepan que yo estoy infinitamente agradecida. Este es el día más feliz de mi vida y siento que hace 15 años salí de esta clínica con mi hijo en brazos, pero hoy soy más feliz que aquel día porque esto es un milagro y es el milagro del amor y de la oración de tantos. Así es que, y del talento y del profesionalismo también de este doctor maravilloso. ¿Cómo está Máximo? Máximo está muy feliz, está contentísimo. También le pedí a la clínica que yo quería que ustedes lo vean, pero no quiero que sienta esto porque yo estaba muy entera, no he llorado ni un día, ¿no es cierto? Y sin embargo me puse aquí y me puse a llorar. ¿Cómo fue que se ve?